¿Te imaginas una tarta de castaña y chocolate así de irresistible? Perfecta para estos días de otoño, cuando las castañas están en su mejor momento. Si quieres aprender a prepararla suscríbete ahora a Recetas con Encanto. En unos días subiré el vídeo completo con la receta paso a paso para que puedas disfrutarla en casa. No te lo pierdas, dale al botón de suscribirse y no olvides activar la campanita. Nos vemos pronto.